si te parece empezamos a presentar los los materiales si a usar esta semana en esta manualidad vamos a ver los materiales son muy sencillos el material concretamente es papel y la herramienta es la tijera pero ya hoy hemos traído las tiras con las que vamos a trabajar ya cortadas esto tiene que guardar una relación eso sí que es importante amigos es decir si el ancho del papel mide unos 3 centímetros el largo debe medir lo multiplicamos por 10 30 centímetros con la salvedad de siempre recomendamos que el mínimo sea 2 centímetros porque los dobleces después nos cuesta mucho trabajo manejar el papel y hacer la manualidad mínimo 2 centímetros por lo tanto serían 20 de largo este mide 3 30 de largo de acuerdo pues si os parece empezamos ya esto es bien sencillo sirvia ya verás dobla yo lo voy haciendo así los triangulitos y si si es muy 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 fácil debe haciendo un primer triángulo y ahora ir plegando como si fueran servilletas de papel sabéis pues es tan fácil como esto yo lo voy emparejando no es aquí siempre guardando en que siga la misma línea haciendo el doblez ahora en este sentido pues ahora tengo que ponerlo paralelo a esta línea y ya estamos llegando al final bueno se me olvidó deciros amigos y amigas que lógicamente si queréis que el corazón tenga un mayor volumen la tira debe ser más larga para tener más doblez que ha recorrido que queréis que el corazón sea delgadito pues una tira más corta y de acuerdo bueno pues ahora el final es bien sencillo una vez que lo tengo hecho cogemos la tijera y le cortamos la solapa las esquinas de la solapa de acuerdo y lo siguiente es coger esa pestaña que hemos cortado e introducirla en la parte opuesta exactamente lo veis esta ventanita así es simplemente un triángulo pero no le vamos a dar la forma del corazón le hacemos la hendidura un empujoncito justo en el centro lo veis aplastamos los dos cuernecitos que pasamos acto seguido a darle forma de acuerdo venga así que va a empezar a tener forma de corazón cortando así 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 en redondo haciendo la formita ya está asomando el corazoncito ya lo está asomando ¿ves? ¿te das cuenta? sí eso es muy bien aquí tenemos un corazoncito monísimo monísimo corazoncito aquí lo tenéis más fácil imposible o sea hay que saber sabéis hacer corazoncitos para múltiples múltiples decoraciones sobre todo las relacionadas con la fortuna y con el amor fortuna, amor, ya sabéis chicos hasta luego eso es y gracias Javi gracias a ti siempre